Muy buenas para todos, bienvenidos a un nuevo video de 365 Cine, yo soy Marcelo y en el video de hoy te voy a contar los principales estrenos en Blu-ray y 4K Ultra HD formato físico en el mes de diciembre 2022 se acaba el año 2022, un año con muchos muchos estrenos muchos estrenos de cine, fue un año que en donde al aflojar la pandemia han salido muchos estrenos semanalmente en los cines y esto se vio reflejado en los estrenos que hubo también en formato físico y por supuesto muchas muchas nuevas restauraciones 4K Ultra HD muchos títulos muy interesantes, muchos clásicos así que eso estuvo muy muy interesante para los que coleccionamos películas para los que tenemos cine en casa, los que disfrutamos de ver las películas en la comodidad de casa con la mejor calidad, fue un año buenísimo así que diciembre también cierra con varios títulos interesantes que te voy a comentar en este video antes te invito a suscribirte al canal, si sos nuevo te invito a que te suscribas dale a la campanita si recibís las notificaciones de los nuevos videos del canal hablamos de formato físico, te muestro la colección de 365 cine mostramos ediciones especiales, charlamos de lo que sale, lo que va a salir hacemos comentarios de películas, así que si te gusta todo eso, suscríbete, no te lo pierdas vamos a arrancar rápidamente con los primeros títulos hay unos títulos muy muy interesantes de este mes tenemos por ejemplo el lanzamiento de Smile, que es una película que estuvo hace muy poco en los cines la traducción es Sonríe, es una película de terror que se estrenó recientemente en las salas con mucho éxito, una película sin actores conocidos, sin un presupuesto espectacular ha tenido un muy buen marketing, una muy buena campaña, unos trailers muy intrigantes de hecho yo los vi, los trailers y la verdad me parecieron, me dieron ganas de ver la película así que es una de las películas que más estoy esperando este mes como fan del cine del terror así que pasó por los cines con mucho éxito y con críticas bastante buenas así que es uno de los títulos que más espero ver en el formato sale tanto en 4K como en Blu-ray luego tenemos la edición 4K de Pulp Fiction para los fans de Quentin Tarantino recién el mes pasado tuvimos el lanzamiento de la excelente Reservoir Dogs o Perros de la Calle su primera película, ahora tenemos Pulp Fiction así que se van sumando las películas de Quentin al formato 4K espero un buen upgrade de este lanzamiento, de este título tan icónico de la historia del cine a mí me encanta, es una de mis películas favoritas así que también la estoy esperando con muchas ganas para volver a verla en 4K Ultra HD así que en diciembre también llega Pulp Fiction luego tenemos otro lanzamiento muy esperado que es la temporada 1 de House of the Dragon La Casa del Dragón, la serie, la precuela de Game of Thrones me gustó mucho, hice unos comentarios en este canal podés ver mi review y he charlado un poco de lo que me ha gustado esta serie superó bastante mis expectativas, la verdad que Game of Thrones a mí es una serie que me encanta y esta realmente me pareció que era muy buena, que estaba al nivel con muy buena historia, un buen nivel de producción lo que nos tiene acostumbrado básicamente los productores de Game of Thrones así que esta serie me gustó mucho, la estoy esperando también en formato físico la vi en streaming en HBO pero me imagino que la edición 4K debe tener una calidad muy muy buena son series ideales para ver en el formato como por ejemplo Game of Thrones que se vio beneficiada por una excelente calidad en los discos 4K si tuviste la oportunidad de ver esa edición yo la vi, realmente está buenísima y es muy muy superior a la versión que se pasó por HBO que tenía algunas limitaciones técnicas realmente no estuvo muy buena así que la versión en formato físico me parece una muy buena oportunidad para poder ver esta serie si no la viste o quizás si ya la viste la podés rever así que te la recomiendo mucho, me gustó mucho esa serie otro título que llega de reciente estreno en las salas es Halloween Ends, la tercera película de esta nueva trilogía de Halloween que se inició en el 2018 con la primera película denominada simplemente Halloween luego se estrenó Halloween Kills que fue la segunda y Halloween Ends que cierra esta especie de nueva trilogía nuevo reboot de Halloween, Michael Myers yo vi las dos primeras recientemente hace poco me gustó bastante, la primera me gustó la segunda no me gustó tanto estuvo buena, tiene mucha sangre, muchas muertes momentos bastante entretenidos para los fans de las películas de Halloween las películas de terror pero me pareció que la primera era un poquito más redonda quizás, no sé si originalmente fue concebida como una trilogía o viendo el éxito que tuvieron con este reboot del 2018 decidieron hacer dos películas más la cuestión que la voy a ver obviamente la tercera estoy esperando verla para cerrar la historia son entretenidas, no espero gran cosa de esta tercera película tuvo críticas mixtas, a algunos les gustó a otros no les gustó tanto así que como siempre voy a tratar de verla y sacar mis propias conclusiones otra película de terror que hace poco estuvo en los cines es la segunda parte de Terrifier por lo menos en Estados Unidos, aquí en Argentina no llegó a los cines si mal no me equivoco esta película de terror de cine independiente protagonizada por un payaso bastante sádico Art the Clown si pudieron ver algún trailer o si tuvieron la oportunidad de ver la primera bueno, son películas de bastante bajo presupuesto pero lógicamente lo sorprendente que fue que una película sin publicidad, sin mucho presupuesto se convirtió rápidamente en un fenómeno de culto y llevó bastantes espectadores a los cines en Estados Unidos y se ha convertido en un pequeño fenómeno del cine de terror he leído los comentarios, he visto algunas críticas dicen que es muy muy sangrienta la segunda parte mucho más sangrienta que la primera con un poco más de presupuesto así que me parece para los fans del terror, del gore me parece una propuesta que puede ser muy muy entretenida yo aún no vi la primera así que probablemente si me gusta la primera haga un doblete ahí con estas películas que están siendo muy muy comentadas en el mundo de los fans del cine de terror así que Terrifier 2 va a salir también en 4K, en Blu-ray creo que va a salir sin opciones en español por lo pronto la edición norteamericana eso está todavía a confirmarse pero bueno, eso sería una pena para los que estamos en Latinoamérica otro título muy esperado que sale en el formato 4K Ultra HD es Highlander la película clásica protagonizada por Christopher Lambert un clásico de la ciencia ficción una película de culto con, bueno, muchos seguidores muchos fans tuvo secuelas las secuelas no fueron tan buenas pero la primera sí me parece una muy buena película y ahora está siendo editada en 4K Ultra HD el Blu-ray había sido editado hace mucho así que estaría bueno volver a ver esta película en 4K me imagino que debe tener una calidad de imagen y sonido muy superior ya era un máster muy muy viejo así que también es un título muy muy esperado este mes Highlander otro título también que sale remasterizado en 4K Ultra HD es Carrie la clásica película de terror basada en el libro Stephen King protagonizada por C.C. Spacek y dirigida por el maestro Brian De Palma una película de también de fines de los 70 principios de los 80 la vi hace mucho me gustaría volver a verla es un clásico del cine de terror también había sido editada en Blu-ray ya hace muchos años así que va a estar bueno poder ver este remaster 4K en este caso no viene con opciones en español lamentablemente pero es un título muy muy interesante para los fans del cine clásico de terror fanáticos de Stephen King la película realmente es muy buena así que va a estar interesante volver a verla otro título que sale en 4K Ultra HD este mes es Amsterdam que es una película dirigida por David Russell y con un cast muy muy interesante protagonizada por Christian Bale protagonizada por Robert De Niro Margot Robbie y Taylor Swift así que un cast con bastantes actores Rami Malek también está si mal no recuerdo así que una película que puede ser muy interesante con un muy buen cast así que también esta no la vi vi el avance parecía bastante buena la película por los avances que vi pero habría que verla un título interesante de reciente paso en las salas luego tenemos también la edición en 4K de Coraline Coraline es una película de animación hecha al estilo de Nightmare Before Christmas o El extraño mundo de Jack muy de ese estilo del director Henry Selig el mismo director de Nightmare Before Christmas así que a mí me gustó mucho Coraline me parece una muy buena película y me parece que se puede ver beneficiada por una muy buena remasterización en 4K Ultra HD una película las películas de animación siempre van bien en 4K por los colores siempre se ven como son digitales muchas de estas no están filmadas en fílmico son películas que tienen colores muy limpios la imagen con colores muy muy destacados así que siempre me parecen buenas propuestas las películas de animación para ver en 4K y disfrutar del formato y otra película también del mismo estudio de Laika Studios es para Norman que también es otra película de animación así que las dos salen ahora en 4K Ultra HD muy interesante también tenemos el lanzamiento en 4K de la película The Woman King o La Mujer Rey es una película épica ambientada en África en el siglo XVIII vi el avance el trailer y me pareció una muy buena propuesta está protagonizada por Viola Davis una película que en Estados Unidos tuvo bastante éxito y los trailers me parecieron bastante buenos así que me parece también que puede ser una muy buena propuesta sale en Blu-ray y en 4K Ultra HD luego también sale otro clásico de los 80s en 4K que es Juegos de Guerra War Games la película protagonizada por Matthew Broderick que es un joven que accede a través de su computadora a un centro militar de seguridad así que también una de esas películas muy retro, muy de los 80 es un título que lo vi hace mucho mucho tiempo así que estaría bueno volver a verlo en 4K Ultra HD otro título que sale en 4K es La Boda de Mi Mejor Amigo la comedia de Julia Roberts y Cameron Díaz también una clásica clásica comedia de los años 90 recibe un nuevo Master en 4K para los fans de Julia Roberts me parece una buena comedia así que también puede estar bueno no solo el 4K es para ver películas de acción sino que a veces si tenés alguna de tus comedias preferidas o alguna de esas películas que te gusta ver una y otra vez también está bueno poder incorporar a la colección algunos títulos en 4K que no sean puramente acción y efectos especiales así que esta puede ser también una buena opción otro lanzamiento en 4K Ultra HD es el doble programa de 48 horas y otras 48 horas las comedias de acción protagonizadas por Eddie Murphy y Nick Nolte son películas muy divertidas esa época de películas de Eddie Murphy me parece muy buena muy divertida así que bueno donde acá un policía y un criminal se unen para resolver un caso son divertidas la verdad que las vi hace mucho me gustaría volver a verlas sé que son de esas body cap movies que había en esa época muy de moda en los años 80, 90 en este caso bueno no son dos policías sino que uno es un policía y el otro es un criminal pero bueno son esas películas que son como una pareja despareja de personajes que tienen que unirse para en este caso para resolver un caso así que divertidas divertidas las comedias de Eddie Murphy de esta época salen ahora nuevamente pero en 4K Ultra HD luego tenemos un estreno reciente que estuvo hace muy poco en los cines una película que suena mucho para los Oscars del año que viene que es Star la película protagonizada por la Grand Cate Blanchett que creo que es número fijo para ser nominada mínimamente como mejor actriz no sé si la película también pueda tener otras nominaciones bueno esta es la historia de Lydia Tark que es una directora de orquesta pero el gran atractivo de la película obviamente es Kate Blanchett que es una gran actriz a mí me encanta es una de mis actrices favoritas así que es una película que también estoy con muchas ganas de verla me gusta ver sus películas ver sus actuaciones cuando tiene papeles como estos donde podemos ver todo el rango de su talento así que me parece una película muy muy interesante y la estoy esperando y seguramente como les mencionaba va a tener alguna nominación al Oscar ahora en el 2023 que ya estamos muy cerca de la temporada de Oscars así que seguramente ya ahora en los cines se estrenan esas películas con ambiciones de ser nominadas a los Oscars dramas películas que suelen tener buenas críticas así que me parece siempre una linda época para ir al cine y ver películas otro título clásico de los años 70-80 es Black Christmas Navidad Negra clásico de terror de los 80 que sale también en 4K en este caso sin opciones en español pero bueno también otro clásico esta no la vi así que estoy muy interesado en verla Black Christmas es uno de los títulos también que se une al catálogo de grandes clásicos del terror en 4K Ultra HD luego tenemos Adaptation El ladrón de Orquídeas que es la película dirigida por Spike Jonze protagonizada por Nicolas Cage y Meryl Streep aquí se estrenó en los años 2000 más o menos 2000 y monedas me gustó es del estilo podemos decir de las películas de Spike Jonze como puede ser quiere ser John Malkovich una película muy interesante me gustó la verdad que una de las muy buenas películas y muy buenos papeles de Nicolas Cage lógicamente también con Meryl Streep que es excelente así que también me parece una muy buena propuesta en Blu-ray 4K Ultra HD y luego tenemos por último sale The Banshees of Inishering que es una película que aquí se estrenó como Los Espíritus de la Isla está protagonizada por Colin Farrell y el director es Martin McDonagh una película que también suena bastante para los Oscars del 2023 básicamente es una historia bastante simple de dos amigos que se encuentran enemistados por alguna razón que no sabemos uno se empieza a alejar del otro y el otro no sabe por qué así que tuvo bastantes buenas críticas sobre todo en las actuaciones y suena ya como que podría ser una de las nominadas para el Oscar del año 2023 así que una película de corte independiente el director Martin McDonagh que es un buen director hizo por ejemplo una película que se llama Siete Psicópatas que es muy buena y también hizo tres anuncios para un crimen Three Billboards for Rave in Missouri que también era una muy buena película protagonizada por Francis McDormand así que un director interesante una propuesta de cine independiente que también puede estar muy buena en este caso sale solo en Blu-ray no sale en 4K Ultra HD y por último tenemos un par de propuestas una propuesta de cine de terror que es la tercera temporada de Creepshow como ustedes saben Creepshow es una serie que está basada en las películas de los 80 los cómics y ahora decidieron hacer una serie va por la tercera temporada tercera temporada aún aún no la he visto pero me parece esta es divertido esta propuesta de series con cortos de capítulos de terror así que empiezan y terminan así que puede ser una buena propuesta Creepshow tercera temporada y también tenemos el estreno de Lyle Lyle Crocodile o como se conoció aquí en Latinoamérica Lilo Lilo Cocodrilo que es una película familiar sobre un cocodrilo que vive en Nueva York así que hoy el avance parecía bastante divertido y puede ser una buena propuesta dentro de lo que es el cine familiar así que bueno este es el panorama de estrenos del mes de diciembre 2022 cerramos el año con esto y esperamos con mucha ansiedad a ver qué es lo que nos depara el 2023 seguramente películas muy interesantes algunas películas taquilleras seguimos esperando grandes títulos que vayan siendo remasterizados en 4K hice un vídeo también en el canal que podés ver lo que es acerca de las películas que estoy esperando que salgan en 4K así que esperemos que algunas de esas se materialicen y salgan porque hay muchas que son películas muy muy esperadas por los fanáticos James Cameron estamos esperando tus películas así que bueno hablando de James Cameron se ha estrenado también en el cine así que probablemente 2023 quizás nos traiga una sorpresa con respecto a las películas del maestro así que bueno no los entretengo más espero les haya gustado el vídeo les haya servido la información y nos veremos en el próximo vídeo adiós chau